Ella, ¿eres feliz aquí conmigo? Sí. ¿Qué ocurre? Quisiera ver a mi padre solo por un momento. Pienso mucho en él. Hay una manera. Este espejo te enseñará lo que sea. Todo lo que tú quieras ver. Quisiera ver a mi padre, por favor. ¡Papá! ¡Oh, no! Está enfermo y solo. Entonces, debes ir con él. ¿Qué has dicho? Te dejaré libre. Ya no eres mi prisionera. ¿Libre de verdad? Sí. ¿Qué? Gracias. Ánimo, papá. Voy a ayudarte. Llévatelo. Así podrás verme siempre y... recordarme. Gracias por entender que me necesita mi padre. Alteza, debo decir que todo va estupendamente. Sabía que así sería. La dejé ir. La dejé ir. Sí, sí, claro. Dejé... ¿Qué cosa? ¿Por qué lo habéis hecho? Era necesario. Sí, pero... ¿Pero por qué? Porque... la amo. ¿Qué hizo? Temo que así es. ¿Ella se marchará? Pero estaba tan cerca. Después de tanto tiempo, al fin ha sentido el amor. Eso es. Se romperá el hechizo. ¿No es suficiente? Ella también lo tiene que amar. Ahora ya es tarde.